La represa hidroeléctrica Tres Gargantas genera historia. Para el mundo es un ejemplo a seguir. Que se debe difundir más porque representa mucho el espíritu, la cultura y la determinación que tiene China. Para mí fue muy emocionante poder tocar este instrumento de la cultura tradicional china. Es muy grato poder tener la oportunidad de estar acá y visitarlo y conocer cómo disfrutan y lo alegres que son. Gracias por ver el video.